El desgajamiento de terreno, el derrumbe de un muro, ya no es noticia en el disfaccionamiento Nuevo Jalapa. Si nos damos una vuelta por los alrededores podemos ver que hay otros lugares donde también se ha desgajado parte de las lomas, especialmente aquí vemos a una estudiante pasando por una zona que está prácticamente caída, con todo el riesgo que esto implica. La verdad es que en los alrededores como es Jalapa 2000, Nuevo Jalapa y todas estas casas que están en condominios de interés social, pues existe un grave problema por falta de muros de contención.